¿Qué dice nuestro Código Civil sobre la propiedad hoy? ¿Qué decía en el Código Civil de 1936? Mejor, ¿qué dice nuestro Código Civil o qué decía nuestro Código Civil de 1852? Artículo 460, Código Civil de 1852. La propiedad o dominio es el derecho de gozar y disponer de las cosas. No dista mucho de lo que hoy conocemos como propiedad, pero se acotaba al disfrute y a la disposición. De pronto, en 1936, en su artículo 850, el Código pasa a señalar lo siguiente. El propietario de un bien tiene derecho a poseerlo, percibir sus frutos, reivindicarlo y disponer de él dentro de los límites de la ley. Este concepto de propiedad se acerca mucho más al que tenemos hoy. Para nadie es desconocido lo que dice el artículo 923 sobre la propiedad y se le da el valor y la posición de poder jurídico. ¿Qué poder jurídico? Poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, pero que además te permite reivindicar. Ahora aparece esta palabrita de la que ahora vamos a hablar comentando sentencias de la Corte Suprema. La propiedad, agrega nuestra normativa, debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Ok, en el primer programa que tuvimos hablamos de la propiedad privada y cómo ésta podía ser defendida con muros, con tranqueras, con rejas y cómo esto potencialmente afectaba a la libertad de tránsito. La semana pasada hablamos sobre la legítima defensa y cómo ello podía sumar a favor de la defensa extrajudicial de la posesión. Y aunque posesión y propiedad son conceptos completamente distintos e instituciones totalmente diferentes, no deja de haber un vínculo en cuanto a las dos. El código de 1936 ya confirmaba que el propietario es aquel que tiene derecho a poseerlo, a poseer el bien. Y aunque la definición que hoy nos da el Código Civil de 1984 en nada mezcla la posesión con el concepto de propiedad, están completamente o íntimamente vinculadas. No es posible hablar de un uso o de la materialización del derecho de propiedad si es que no hablamos de la posesión también. Y cuando vamos a la jurisprudencia y aterrizamos estas instituciones ya en temas que nos importan en cuanto a el litigio, en cuanto a las pretensiones que se postulan, lo primero que se nos viene a la mente, y esto es una consulta de siempre, es una consulta que nos hacen a cada momento. Doctor, ¿por qué demandar desalojo y no reivindicación? ¿O por qué demandar reivindicación y no desalojo? ¿Es acaso la acción de desalojo una acción distinta a la acción de reivindicación? La casación 2160-2004 Arequipa dice en su considerando quinto lo siguiente La acción reivindicatoria reclama la restitución del bien, protege el derecho de dominio. El desalojo busca recuperar el uso y goce del bien, solo implica contar con derecho a restitución del bien. Particularmente creo que lo señalado en esta sentencia de la Corte Suprema que acabo de comentar es equivoco. La diferencia fundamental entre la acción de desalojo o el proceso de desalojo y el proceso de reivindicación La reivindicación tiene que ver con el accionante, con el legitimado para interponer la demanda. En la reivindicación está legitimado para interponer la demanda el propietario. La reivindicación es exclusiva del propietario. En el desalojo puede ser esta postulada por cualquiera que tenga derecho a la restitución del bien. Y por supuesto, no solo un propietario tiene derecho a la restitución del bien, lo tiene también el arrendador, lo tiene también un administrador. En general, incluso el titular de un derecho de usufructo, el usufructuario, podría pedir la destitución del bien. Desalojo y reivindicación. Acabo de comentar una diferencia práctica en cuanto a su legitimidad. Pero así como tienen una diferencia marcada en cuanto a quien postula este proceso, existe en mi entendimiento una similitud muy marcada. Ambos procesos tienen por objeto la recuperación del bien, recuperar la posesión. Esa es su similitud. En el fondo y de plano, independientemente de la vía sumarísima o la vía del conocimiento, reivindicación o desalojo, ambos tienen por objeto restituir la posesión. Y por eso, en mi particular opinión, lo referido en este considerando de la casación 2160-2004 es equivoco. Esta casación da a entender que la reivindicación recupera propiedad y la propiedad no se ha perdido, más bien se reafirma en esa acción para alcanzar la restitución del bien. Y en el desalojo, lo que necesita reafirmar es ese derecho a que se te restituya el bien también. Ahí está su similitud. La casación 33-32-2009 establece que el desalojo no es una acción reivindicatoria simplificada, porque el desalojo está dirigido a proteger la posesión y no la propiedad. Por lo cual, no cabe distinción alguna sobre la propiedad y por ello, cabe ser solicitada el desalojo por quien considere tener derecho a la restitución. Esta resolución, esta casación, al igual que en la anterior, se reafirma en esta distinción. Repito, la distinción pasa por quien postula o debe postular esas acciones, no por su contenido, no por su forma, por el fondo, el objeto de ambas acciones, finalmente es el mismo. Hay un pleno jurisdiccional que refiere, ya no al tema del desalojo y la reivindicación, sino a la reivindicación y a la prescripción adquisitiva y la suficiente invocación del demandado en un proceso de reivindicación de haber adquirido por prescripción. Este pleno adopta la siguiente posición. Es un pleno jurisdiccional civil y procesal civil del año 2021. Si en una acción reivindicatoria de inmueble el demandado invoca el derecho de usucapión sin sentencia firme, debe solicitar la prescripción adquisitiva vía reconvención, acreditando que cumple con los requisitos de ley. Soy de aquellos que cuestiona que un pleno, jueces, exijan o te den una carga que la normativa no exige. Para defenderte de un proceso de reivindicación, no estás obligado a postular como reconvención la prescripción. Puedes alegarlo, puedes afirmarlo. Creo que si además, creo que si además, lo acreditas y generas convicción en el magistrado, éste debería considerar que la reivindicación no procede. Y por supuesto, si no lo postulaste, no te declarará propietario por prescripción. Pero la demanda no debería proceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!